¿Si ves la tierra? Si, 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 si Ahí se fue Miren lo que va a tocar Tíralo Oh, esto es grande Anda otro más chiquito A ver si no se para aquí A ver que estamos haciendo Tírala, ven que va ahí abajo Tira, tira, tira 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 Tómale patas amor Ay, güey, están palaciando la ven La ven La madre la ven Hijo de su madre Para mí es 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 su madre Bueno, la ven donde anda el El pelón Si, si, si El camello Bien, cállate Y bueno, ya no se ha equivocado Ahi viene el otro Ahi se lo chigaron Si ya los mataron a todos Si Se van a escurrar a todos A los de la vela los mataron Venga que es La vela blanca que iba Los balazaron Cuando escucharon todos los balazos No vieron el humo Donde lo estaban tirando Estaban tirando algo Estaban tirando algo Los de la vela Que más gente detrás El pueblo Los mataron Si ahí Ahorita Ustedse están utilizando Estaban tirando algo Bien Esto por acá ¿Cuál es la vela? Tienen algún tipo Hablamos Con Immerse Volída En seguida No podkes